Ya le adelantábamos sobre este taller de canto moderno, Tere nos escribía mientras estábamos en el transcurso del fin de semana y como nosotros no perdemos tiempo para podernos contactar con todos nuestros gestores artistas, pues en esa oportunidad le dijimos, bueno, pues nos encontramos contigo el lunes y está acá, presente, puntual, como es costumbre de muchos artistas, no de todos, pero sí de muchos. Tere, querida, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, señor. Por recibirme otra vez en esta linda casa. Muchas gracias. La última vez que hablamos de ti sin que tú estuvieras fue cuando llegaron los jurados del Festillas con el Nico Peña y con el Óscar García. Ajá. Decían, bueno, nos vamos a tener a tal banda, a tal banda y la Tere que no podemos dejar de hablar de ella porque su propuesta es súper interesante. Ay, qué lindo, qué bien. Así que en ese momento. Qué bien que hayan hablado a mis espaldas bien. A mis espaldas hablaron muy bien, muy bien. Sí, muy bien de tu propuesta. Por si acaso es Tero, ¿o no? Sí, sí. Pero sabes que ya yo no sé cómo decirles, si les digo Tero, si les digo Tere. Tero, 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 Tero. Tero, 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 sí. Lo mismo me pasa con los artistas de cultura urbana. Ya. Nunca dan sus nombres. Ah, ya. Siempre vienen con sus pseudónimos. Ya. Entonces, en el momento en que tengo que entrevistarles les pregunto, ¿y cómo te digo? Claro, yo soy Teresa, pero desde niña me llaman Tero. Te llaman Tero. Entonces. Nada que ver con el personaje. No, eso en casa me llaman, o sea, todo el mundo en el mercado, o sea. Ya está sumido. Muy bien. Pero cuéntame sobre este taller. Bueno, me invitó Diego Massi del Pequeño Teatro a dar este taller y, bueno, la dirección que se le ha querido dar es escoger una cápsula de lo que es todo el abanico impresionante de la música moderna y esta vez vamos a enfocarlo en el blues, el jazz y el rock. Entonces, se van a dar técnicas vocales, pero también se van a dar cuestiones de interpretación contextualizando en estos géneros, ¿no? Porque cada género y subgénero o estilos tienen su propia forma de expresarse vocalmente y otro del enfoque que se le va a dar es el indagar y descubrir quién eres tú cantando. Por eso yo lo he llamado Yo soy mi voz, ¿no? Porque tiene que ver también con el tema de la identidad. O sea, no importa lo que hagas, lo que cantes, pues desde cumbia hasta bolero, salsa, lo que sea, pero que seas tú y que sea tu voz la que se escuche ahí, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Alguien decía en algún momento que todas las personas tenemos las capacidades, al menos físicas, para cantar. Por supuesto. Sin embargo, evidentemente la técnica es determinante para llevar adelante una buena representación artística, ¿no? No sé si tan determinante, pero es importante. O sea, depende, ¿no? Cada persona es un mundo. Entonces, de repente hay alguien que ya lo tiene incorporado así de manera natural y que es más, a lo mejor ni necesitaría una técnica porque a veces se cae en pulir demasiado eso. Yo lo que procuro es dar herramientas. Entonces, no te digo cómo tienes que cantar, sino que lo que abro es abrir puertas y que tengas suficientes herramientas para tú elaborar tu taller. No sé cómo decir tú, según tus necesidades, lo que tú quieras expresar, ¿no? Tu propia línea. Sí, entonces la técnica son herramientas o recursos que no son un fin, son un medio que te permiten, si cabe el término, expresarte con más libertad porque tienes más herramientas, valga la redundancia a la mano. Claro. ¿Y cuáles son los retos que te imponen cada uno de los géneros y subgéneros? Porque evidentemente hay algunos que aman el rock y que quisieran cantar de la manera más pesada posible, más gruesa posible. Sí. Y evidentemente, les escuchas y les dices, bueno, pero es que creo que tú no das como para este estilo, quizás te iría mejor con este otro estilo. Es decir, a veces es el género que te gusta o que te interesa el que te hace cambiar un poco esa posición de confort. Sí, a ver, justamente hablamos de la identidad, por un lado, de reconocer tu voz. Volviendo un poco al principio de tu pregunta, o sea, nosotros no tenemos un instrumento, somos el instrumento. Entonces, en la medida en que te conoces y te reconoces, también conoces y reconoces tu voz. Yo creo que es legítimo hacer lo que a ti te apetezca, lo que a ti te guste, solo que no intentes imitar o tener preconceptos. Es que así hay que cantar esto, no necesariamente, ¿no? Además, hoy en día el mundo es tan globalizado y todos estamos tan conectados que hay unas fusiones maravillosas. O sea, hay coros líricos que están haciendo transmetal, hay gente del metal que está haciendo cosas sinfónicas, y esto ya se viene dando desde hace varias décadas. Entonces, creo que no hay que encasillarse, sino abrirse e identificarte quién eres tú en el contexto que tú quieres trabajar o así, ¿no? Esto viene tanto para personas que un poco han venido ya esforzándose en gestarse un propio sello en el ámbito popular como en el ámbito más académico. Es decir, ¿se aplica a cualquiera de los espacios de los cuales vengan? Sí, yo creo que sí. O sea, es que esto ya, el ámbito académico, el ámbito empírico, creo que tenemos que hacer crossover, ¿no? O sea, ya empezar a cruzar líneas y experimentar en lo que nos apetezca. Y bueno, si te sirve la experiencia, las experiencias siempre sirven, ¿no? Uno tiene que rescatar lo que le conviene, lo que más le gusta de ello y descartar lo que no y quedarte con lo que sí. Claro, te pregunto porque justamente ahora estamos en una coyuntura bien interesante con el Conservatorio Público Nacional. Ya. En la medida en que están lanzando para este año, bueno, ya lo comenzaron el año pasado, pero este año creo que va un poco más oficial esta nueva carrera de composición, donde evidentemente pueden presentarse compositores, pero también músicos, cantantes y todos los que quieran dedicarse a este ámbito y un poco relacionar diferentes facetas del ámbito musical desde el aprendizaje mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo pensar la composición en Bolivia? No solo tomando en cuenta, como bien decías, el ámbito académico, sino tomando en cuenta este aprendizaje que viene de familia en familia, que viene autodidactamente y que se relaciona con otros tipos de instrumentos o con otros modos de hacernos con la voz, ¿no? Sí, sí. Y cómo enlazar todo ello en un aula. Es un reto realmente grande. Ese es un reto y un desafío que me gustaría ver cómo lo hacen, ¿no? O sea, en el buen sentido, que me parece muy interesante. Son experiencias, yo creo, de apertura fabulosa. Qué bien que el conservatorio esté haciendo esto y que ya se esté abriendo a otras opciones, ¿no? Ahora están justamente con las pruebas y en el mismo lugar donde vas a estar tú con este taller va a estar otro docente con música moderna. Ella decía, bueno, canto moderno, música moderna, tienen todo en pequeños teatros, no hay que salir a buscarlo en ningún lado, digamos. Sí, sí, es un espacio muy lindo, la verdad. Y bueno, que ya hace años estuvo un tiempo ahí en un impasse, pero ahora están resurgiendo, reabriéndose. Y es muy lindo que estén haciendo esto, ¿no? Porque realmente cuantos más espacios culturales y artísticos haya, mejor, mejor. Porque todos deberíamos, porque somos música, somos voz, somos canto. No necesariamente todos tienen que dedicarse al ámbito profesional. Eso es algo que hay que dejar claro. Pero todos deberíamos cantar, todos podemos cantar. De hecho, uno de mis primeros talleres hace años se llamaba así, todos podemos cantar. No importa si es debajo de la ducha, mientras pelas la papa, mientras estás... Ese espacio es mágico. No sé cómo es posible que debajo de la ducha se sienta todo tan bien. Es que fuera no. Es la reverberación de las baldosas. Y el chorro de ama que te crees que nadie te escuye. Eso sí solo tiene que ver con las losas del baño o tiene que ver con el momento en el que nadie te molesta. También. No hay WhatsApp, no hay chat, ¿no? Y un poco te dejas, nadie te escucha, nadie te juzga. Sí, pero incorporar el canto en el cotidiano es importante, ¿no? Lo que pasa es que en las culturas urbanas se deja en espacios o lúdicos o de ocio o artísticos o culturales. Cuando, por ejemplo, en lo rural o en otros ámbitos menos urbanizados, el canto forma parte de la vida en sí. Claro. Para diferentes actos. Casi para todo, para sembrar. Para todo. Para levantarte, para dormir, para hacer comunidad. Para todo, para todo. Exactamente, ¿no? Es muy importante. Qué bien. Te agradezco mucho. Tero, mirá, que me sigue sonando. Tero como raro, pero está bien, está perfecto. Lo que sí te quiero preguntar es, las personas que quieren inscribirse, ¿qué deben hacer? ¿Dónde deben hacerlo? Y si existe, por tu parte, al menos, algún requisito o alguna cosita que quieras que puedan ir adelantando para que ya un poco lleguen con cierta base, ¿no? Perfectamente. A ver, empezamos este miércoles. Va a estar dándose clases de una hora y media una vez a la semana. Los miércoles de las siete de la noche a las ocho y media de la noche. Y luego va a haber una sesión extraordinaria para presentar lo que se ha ido trabajando, ¿no? Por un lado, requisitos. Haber realizado el cambio de la voz infantil a la de joven adulto o adulto. Sí. Me llama la atención que digas eso porque a veces como que nos quedamos con la niñez de muchas maneras y la voz es una de ellas, ¿no? Sí, pero digamos que ya no están los gallitos de los preadolescentes o que ya, digamos que a partir de unos 15, 16 años. Claro, sí, sí. Y luego venir con ropa cómoda, con muchas ganas. No hace falta que uno tenga experiencia. También pueden venir personas con experiencia. Va a ser un colectivo. Entonces, ¿qué pasa con los colectivos? Yo siempre intento equipararlos para todos porque aunque se tenga experiencia, igual se enfocan las cosas desde otro punto de vista. Cada maestrillo tiene su librillo, digamos, ¿no? Aprendemos unos de otros y entonces es muy enriquecedor e interesante. En cuanto a las inscripciones, bueno, tendrían que llamar al pequeño teatro. Creo que tienen los datos. Yo ahora no me acuerdo bien del teléfono. Pero los tienen acá, es en Sopocachi, eso sí puede decir, en la calle Aspiazo, entre 20 de octubre y Sánchez Lima. Una casa amarilla, un espacio precioso. Y nada, cuanto antes se inscriban mejor porque hay un cupo, ¿no? Hay un cupo máximo de 15 personas. Ya vamos casi por la mitad, entonces apresúdense. Qué bien, pues mira que no hay mucho tiempo, ya queda solamente un día y medio. Sí, exacto. Más o menos, qué bien. Pero te agradezco mucho por haber venido. A ti, a ti. De verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Por un poco abrirle también tu conocimiento, tu experiencia y esa linda musicalidad que estamos escuchando de fondo a aquellos que quieren aprender. Gracias, yo aprendo siempre de todos, así que soy la más beneficiada, en realidad. Es cierto, es cierto. Es un ida y vuelta, ¿no? Exacto. Bueno, si quiere conocer más de Pequeño Teatro, Ubicarse Mejor, ¿dónde está ubicado? Pues en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, Somos Cultura, va a encontrar una entrevista que hemos realizado hace dos semanas en este espacio. Conversamos con Guido Arce, también estaba allí nuestro querido Masi, nos dieron la información de cómo funciona. Y van a ver también las aulas dedicadas al ámbito de la música. Son aulas pequeñas, pero realmente hermosísimas y se gesta un ambiente de familiaridad muy interesante. Así es que es la oportunidad de aprovechar este taller y de paso también conocer las actividades de Pequeño Teatro, que además incluye una propuesta gastronómica muy interesante. Dicen que es el mejor chancho que se hace en la zona de Sopocachi. Así es que si quiere conocer detalles, vea la entrevista y apúrese para inscribirse en este taller. Hacemos una pausa y a la vuelta conversamos sobre cine. No se nos vaya. Yo no pude reaccionar hasta que el polillo...